Celebremos juntos los nueve años de LIDEART con ofertas increíbles que no te puedes perder. Renueva tus proyectos con papeles de dos caras Garden Shop de American Crafts en una amplia variedad de colores y diseños. Y para quienes buscan detalles únicos, descubre los stickers, mittens y mistletoe, perfectos para darle un toque navideño a tus proyectos. Encuentra todo lo que necesitas para crear y más. Solo en LIDEART.